Es, 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 es que no hay que ir a la noche a todos Ya no, hagamos el gato cósmico, después de haber hecho el talk de Charlie Brown Hagamos el gato cósmico A Doraemon Muchos sueños tengo yo que quisiera realizar Bellos sueños que desean que yo quisiera lograr Con bolsillo mágico todo vuelve realidad Por el cielo libremente me gustaría volar El gato cósmico te puede ayudar Hola, ¿cómo están amiguitos? Sí, sí, sí Todos queremos al gato cósmico El gato cósmico Sí, sí, sí Todos queremos al gato cósmico Yeah, yeah, yeah Todos queremos al gato cósmico Yeah Confirma, desde luego Yeah Yeah